El día del censo comienza pronto, antes de que salga el sol. Cuando raya el alba es cuando los animales están más activos, se mueven más. En el monte no hay nadie y los animales bajan a comer el pasto verde. Allí les espera un nutrido grupo de APNs, biólogos y trabajadores de la reserva que hacen equipos de conteo. De esta forma se realizan las estimaciones de población de Sarríos en dos épocas del año. Los censos de primavera, ahí obtenemos datos sobre el número de cabritos, ejemplares jóvenes que han nacido. Y los censos de invierno, con eso vemos qué número de machos tenemos. Porque en el invierno es cuando los machos van en celo, entonces los machos es cuando más se dejan ver, cuando más accesibles están. Y con eso podemos hacer una estimación de cuánto van a fecundar y cuánto se va a reproducir la especie ese invierno. En función de eso obtenemos unas cifras, los APNs, los técnicos del gobierno de Aragón, los biólogos, hacemos un seguimiento, unos censos. Con eso obtenemos un número de Sarríos con el que luego podremos determinar la presión cinegética sobre la especie. Cuántos individuos vamos a poder cazar ese año. De vital importancia es saber por dónde moverse. Los recorridos de censo de Sarríos están establecidos, los llevamos sobre cartografía y recorremos diferentes zonas de los valles pirenaicos, donde se estima que la población de Sarríos es más continua, más estable, más abundante. Y intentamos conseguir una estimación de qué población tenemos en ese momento.